Cerca de 2.000 ejemplares se expendieron en la fiesta del libro de Zongo la Maya. Títulos sobre ciencia, poesía o varios tomos de las obras completas de José Martí estuvieron entre los textos más solicitados por la población, a lo que se suma la literatura infantil. Aún en tiempos difíciles tenemos la fortuna de que el libro siga teniendo espacio. De año en año se ha hecho más complicado el panorama editorial en Cuba y por tanto la circulación de títulos trascendentales. Este año la fiesta del libro en la tierra del León de Oriente se dedicó a Miguel Ángel Gómez, Luis Charles y Héctor Medina Fernández, destacadas personalidades de la cultura popular y la historia de Zongo la Maya. Dentro de la fiesta del libro editores y escritores y directivos de la cultura asistieron a la presentación y debate de textos y se reconoció el trabajo del promotor cultural Noel Bispo García, uno de los grandes conocedores del cine y la literatura cubanas radicado en Zongo la Maya. Jason Landasuri y Roquelio Ramos Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.